Y ya que tal, bienvenidos a Resident Evil 2 Remake, y bueno, si seguimos por el último punto, que no recuerdo, no acabo de jugar y no me acuerdo que tenía que hacer, vale, habíamos llevado el herbicida a congelar, y ahora vamos a la sala principal, que si no me equivoco es el último paso, ¿puede ser? Vale, perfecto, lo sé, vaya hombre, me van a castigar, chip electrónico, correcto. ¡No tío! ¡No! No habían bichos de estos, ya los habíamos matado a todos. Estamos un poco fastidiados. Ese superior, vale, espérate. Combinamos esto con esto, y ya tenemos personal superior. Es que se me vea un toque, estoy muerto, tío. ¡No! 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 Quiero ir a por mi cuchillo, tío. ¡Qué asca de pavo! ¡Cómo lo odio, eh! Voy a tener que utilizar otro spray. Vale. Quizá debería ir a por el cuchillo. Yo qué sé, tío, ya... Vamos a ir... Al menos con cegadoras. Que ya no sé si el cuchillo ha desaparecido para siempre. ¿Dónde está...? Tengo ni idea de nada. Nivel 2. Vale, por aquí... Habíamos ido. Sin problema. Nosotros tenemos que acceder a nivel 3. Ahí. Nivel 3 allí. Voy un momento para atrás. Porque recuerdo un sitio donde había algo. Vale. Cafetería... Camas... Disyuntor... Bueno. Vamos a probar. Espero que no salga nada raro. ¡Muf! A ver... ¡Muf! 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 ¡Esta! Ahí la tengo. Y usar. ¡Hombre! ¡La riñonera última! ¡Toma ya! Ahora sí que sí. ¡No! Vale. Un gato por aquí rondando. Se está subiendo a un monitor. Y me está poniendo nervioso. Porque se va a caer el monitor y detrás se va a ir el gato. Bueno, la gata. Está haciendo Spider-Man un poco. Vale. Riñonera completada. Perfecto. Ahora sí que ya podemos avanzar. ¡Qué bien! Inventario a full. Inventario a full. Guardamos. Podemos mirar. Esto teóricamente ya no lo necesitamos. Pero me lo voy a guardar por si acaso. Vale. Cuando no te marca que ya lo puedes tirar, por algo será. Y el último punto, que es donde tiene que estar la muestra del código G. Está... Si me veis mirando hacia arriba, es que está en lo más alto que puede estar. Y veremos cómo ha bajado ahí. Y encima me tira cosas. Otra cinta. Cinta y granada. Y esta puerta súper abierta. ¿Quieres dejar de tirarme cosas? Gata. Ah, mira. ¿Ves? OSS. No sé muy bien cómo va. Hago un poco por chorra, creo. Ahora sí que ya no es necesario. Pues mira. Dicho y hecho. Otro vídeo. Otro vídeo. ¿Virus G localizado? ¿Virus G localizado? Entramos. Doctor Birkin. Usted viene con nosotros. Ya sabía que veníais. Este trabajo es mi vida. ¡No voy a daros nada! Tenemos órdenes, doctor Birkin. Se lo diré una vez más. ¡No salto al fuego! Tarde. ¿Qué cojones te pasa? La orden era llevarlo vivo. Tenía un arma. Entramos, pero hubo un problema. Se resistió y tuvimos que neutralizarlo. Afirmativo. Entendido. Solo las muestras. Eso era muestras del G. ¿Qué se aparece? Si os pedíais la investigación del G. ¡G! Me veis claro. Hay un cofre. Y no hay una caja fuerte. Y una caja fuerte. No, yo también. No sé qué estoy pensando. Estoy pensando en la gata Spiderman. El vídeo lo puedo guardar ya. Ahí te quedas. Aquí sí que hay cosas que conseguir. Como por ejemplo esto. ¿Y aquí qué tenemos? Pórvora grande. Vale. Bueno, más inteligente. Pero es lo que hay. Por cierto. Vale. Pazita gata. He conseguido bajar, pero... No sé si se habrá hecho daño. Espero que no. Bueno. Buah, todas las muestras aquí de zombies chungos. Ordenador. Giro y investigación. ¿La muestra? ¿La muestra? ¿Ha sido fácil? Sí. Vale. De vuelta con él. Ah, qué bien. Estoy súper feliz. Vale. Vale. No tengo ninguna hierba verde. Lo cual no me hace ninguna gracia. Pórvora no tengo nada más. Esto sigue teniéndolo aquí. No sé por qué. Vale. Sigue viendo algún objeto aquí. Ojo, ojo, objeto. Vale. Gracias. Así sí. A ver. Vale. Vamos a hacer una cosa. No sé si es pronto, pero... Hierba mixta. Bueno, la hierba roja la tendría que haber combinado con esta. Me da la sensación de que viene un bicho. Tocho. Tocho es poco. Porque bien. Atención. Detección de la extracción. No autorizamos el virus de nivel 4. Inicia por pie de la instalación. Cada día eres más feo, tío. Disparo de agua. ¿Qué está pasando? Le has llamado William. ¿Por qué? Todo esto es culpa de Umbrella. Eres de Umbrella. Y no tienes nada que... No te pretendíamos. Dímelo todo. Desde el principio. No. 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 No os saldréis con la vuestra. No he puesto a morir. Yo hubiera hecho lo mismo, la verdad. Por dios, William. ¿Qué has hecho? No. Así que tú lo creaste. Creamos el virus G, pero nunca quisimos que... Intenta justificarlo. Pero eres responsable. Vas a morir también. Solo has conseguido enfadarlo más. Mierda. ¿Qué? ¿Puedo hacer algo yo contra este bicharraco? Ya, pero yo sí que quiero escapar. Esto tiene pinta de combate final, eh. Acabemos esto. Tengo miedo. Tengo miedo. No. Es la espalda, tío. Tú solo. Tendría que haber pillado más, ¿vale? Porque solo tengo tres. Eso malojo. El ojo, dice. Vale. Encerrado yo solo. ¿En serio? ¿Munición de pistola, tío? ¿Pero estamos colgados o qué? Escopeta. No le vi, no le vi. No le vi. El spray. Medio de refilón. El ojo de la pierna, tío. Es que no puedo darle, eh. Ahora sí. ¿Y ahora qué? Es lo que tengo. Es lo que tengo. Es que cada vez es más bestia. Es lo que tengo que hacer. no venga y me da anda ya hasta luego se queda mucha vida porque lo he gastado todo vale voy a pillar todo lo que pueda que no te levantes que estoy ah ya está todo pues que bien voy voy eso no es lo que me preocupa vale tenemos pistola ufff 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 dios pinta mal duele más créeme lo que dijiste no sé si puedo solo dime que destruirás la muestra no es una prueba para el FBI que es a esa zora que quieres decir es una mercenaria te voy a venderlo el virus y el mejor posturo eso es mentira y se murió ahora que que vas a hacer tenemos una muestra se supone que si voy aquí sigue sin haber vale por eso no había para guardar ah amigo justo estaba pensando en ti pues ya somos dos estaba preocupada hacemos buen equipo pero quiero saber algo podemos irnos por favor dime que lo tienes ah lo tengo deja que verifique la muestra y nos largamos antes de eso hablé con la neta dice que no eres del FBI oh mio ¿por qué no me has dado la muestra? porque he visto que quería confiar en ti y no puedo esperaba que no tuviera que acabar así así que al final solo era un peón para ti solo hago mi trabajo y yo el mío así que baja el arma estás arrestada dame la muestra no quiero irte pues dispara no creo que puedas cuidado la historia se repite Leon bueno, no se repite pero ya me entendéis cuídate mucho Leon la has visto caer pero no llegar abajo perfecto, 10 minutos para salir de aquí como hay otro combate este combate no lo aguanto lo digo ya venga venga el ascensor más largo de la historia mejor me tengo que tomar el spray que tengo ahí porque esto de por sí no se puede usar así vale esto se parece mucho a a Resident Evil 2 la sala de monitores ¿también estás aquí? sí pero todo se viene abajo escucha tienes que irte deprisa sí hay una salida podemos hacerlo ¿dónde estás? Claire ¿sigues ahí? Leon Leon no te escucho bien olvídate de mí solo sal de aquí mierda contra el reloj cuchillo ¿habrán zombies a punta pala? ah mira punto de guardado media horita este capítulo a lo mejor queda un poco más corto hierba mixta venga que no nada de mano a tope y por lo demás nada ¿no? otra hierba sí y mejor dejamos esta y cogemos esta ¿vale? full 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 la zona del laboratorio se la han inventado muchísimo está muy guapa no digo lo contrario pero se la han inventado creo que me he equipado demasiado toma un regalito corre como si no me iban mañana bueno estoy dejando cosas para curarme pero bueno no me preocupan vuelta tonta del día venga ya venga ya tío este señor sí que es una broma ¿y ahora qué? no puedes esperar un combate ahora con este señor te has dejado sin balas anda enchufe de junta mira esto sí que es fiel a lo original nuevo cuchillo puedo dejar esto no sé qué dejar a ver que deja uno cuando no sabe qué dejar vale tenemos munición tenemos munición bueno pistola no 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 tienes tenía los huecos para poner cosas mierda 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 No pinta bien Nada bien Y me dio ¿Cómo lo esquivo ya a este señor? A lo mejor simplemente es aguantar Pero Es que encima me ponen objetos en medio Para que no pueda ni moverme Bueno, gracias Me queda 66, vale Y luego bala de pistola Me da siempre Aquí viene Vaya, que si vino Ah, me ha atravesado Después de todo Y te puede matar de una No sé lo que ha hecho Están locos Muy locos Vale Vamos a dejar Esto Y esto Y esto Y pillamos Objetos para curarme Sí, granada cegadora Tampoco No puede poner nada fácil Que no puede No puede No No обс Webites Y Subtitle Es que corre mucho el tío Estaría bien que solo fuera a aguantar 6 minutos Con lo cual tampoco Lo lograría Venga ya tío Toma un regalito Nada He guardado las granadas para cuando Decía aquí viene Porque si eh Cuando dice aquí viene Estoy muerto Vale Pasa nada Está todo controlado Hmm No puedo ir a por la hierba verde Esta de aquí No 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 Yo creo que cuando hace eso Ya le falta poco para Para morir No 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 y me dio y 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 te has llevado uno potente ah ya está madre que lo trajo ha ha llegado al nivel inferior a buenas horas la juego si ponen munición corre y 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 no me creo que la eche de menos y y y tira la pulserita que ya le regalo y y y lo logramos tal y como te dije hombre y y y y y y y un grado b no está nada mal para ser mi primera partida la verdad he guardado he guardado un montón de veces pero porque no me fiaba vale pues partida completa hemos completado Leon o sea que ahora ya faltará plasmar el juego con Claire y nada más juegazo o sea me ha encantado y nada pues ya lo veremos a ver como como son las armas de Claire y como se desenvolupa la historia con ella como evoluciona la historia con ella y nada ya sabéis darle like suscribíos y nos vemos en el siguiente adiós